... Continuamos precisamente con los reportes desde Guadalajara, desde la edición número 37 del Festival Internacional de Cine. Y bueno, toca hablar sobre más de cine polaco. Esta es la segunda película que tengo oportunidad de ver precisamente de los invitados especiales y se llama Probablemente si lo reproducen al revés lo van a escuchar en español. No, no es cierto, pero desde luego mi polaco está muy terrible. Ahí tendremos algunas correcciones. O Never Gonna Snow Again, Nunca Va a Volver a Nevar. Es una película precisamente que se presentó en Venecia. Fue nominada para los Óscares por parte de su país y es un híbrido muy extraño entre Twin Peaks y el teorema de Pasolini. O al menos eso nos dice precisamente la descripción. Es una historia que yo creo que es bastante bonita. Mezcla elementos como de realismo mágico. Me atrevo a catalogarlo de esta manera. Y entre los detalles que tenemos es que vemos la historia de Xenia, que es un migrante de habla rusa, que él viene precisamente de Chernobyl. Y pues está trabajando en Polonia como masajista. Yo cuando leí rápido dije, ah, vamos a ver en Polonia o chicas checas o masajistas. Me imaginé que era tal vez una chica Xenia en vez de un masajista varón. Y la cuestión es que es muy interesante su manejo de historia porque es de esas películas Feel Good que te hace sentir bien. Xenia es carismático, es una persona que le gusta hacer el bien, le gusta ayudar a las personas con sus problemas, le gusta a través de su labor como masajista precisamente desconectarlos de esta realidad para que ellos tengan la oportunidad de relajarse por unos momentos y practica cuestiones como hipnotismo, más además de cómo te está tocando te ayuda para que te relajes. Y la gente en la comunidad en la que trabaja, porque es una comunidad ahora sí que de clase media alta o alta, más acomodada, tiene usualmente clientes ricachonas o por lo menos con mejores capacidades económicas. Y pues es muy interesante, ¿no? Cómo precisamente ves los problemas que ellos tienen y cómo él precisamente cuando los va conociendo va catalogándolas en distintas categorías. O sea, y es este, de repente tienes un bosque mágico en el cual es como si fuera acomodando a sus distintos pacientes o a las personas que está atendiendo y ves los perfiles. Entonces tienes una persona que es un ejecutivo, tal vez, tienes a una señora que es científica y conoces las historias a través de pequeñas viñetas de todo lo que está ocurriendo dentro de esta comunidad y pues también ves cómo él está trabajando y desempañándose dentro de este sector más privilegiado y pues él precisamente no es muy privilegiado en otros aspectos. O sea, su departamento es más humilde, nunca se queja de eso y siempre tiene ese espíritu que también él baila ballet y de repente ves cómo cuando está haciendo algunas sesiones de terapia, llamémosle de esta manera, con los masajes, pues resulta que tiene un gran control de su cuerpo y precisamente por eso tiene un mejor manejo de los cuerpos de los demás, de cómo los van manipulando y precisamente cómo con unos toques puede hacer que te relajes, ¿no? Desde un ejecutivo que tiene grandes tensiones y nada más tocándole la cabeza lo relaja para que se pueda concentrar y tener un mejor desempeño, hasta la señora que nadie la aprecia precisamente en su casa, todas la tratan así como que de, ah, maldita puta, y se lo dice su hija, lo cual a la hija la convierte en una hija de, pero son cuestiones muy interesantes y muy particulares y de repente surgen algunas cuestiones como lo que le da título a la historia, estamos cerca de Navidad y pues resulta que pues no ha nevado y hay alguien que dice por ahí, pues leí en las noticias que al parecer no va a volver a nevar, la película trata en cierta medida de traer algo de conciencia social, pero no son de esos que te lo ponen así en la cara, muy descaradamente, sino que va también manejando sobre esas cosas que tenemos y esas cosas que perdemos y una de ellas precisamente es que con el cambio climático, pues tenemos el título de la película que parece que nunca va a volver a nevar, a menos que ocurra en Milagro. Y bueno, precisamente eso tiene que ver con el personaje, ya que es como el extraño que llega al pueblo a cambiar la vida de los demás tocándolos mágicamente, la película tiene algunos problemillas por ahí, pero a final de cuentas a mí una cosa que me gustó es que son de esas que sales y te hace sentir bien, entonces es una película que yo recomendaría precisamente para que vieran con su familia, no se va a exhibir más dentro del entorno del Festival Internacional de Guadalajara, estuvo únicamente el día de ayer en la Cineteca FIC, pero eventualmente esta película va a estar también disponible en distintos servicios de streaming, Never Gonna Snow Again, o Zien, 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 no invoqué al diablo con eso y con eso terminamos los reportes grabados desde Guadalajara, ya estaremos viendo chances si hacemos algún repunte, algún repunte, perdón, algunos apuntes sobre lo que pasa con los premios del festival, gracias a todos los que nos estuvieron acompañando con esta cobertura y gracias a todos los que nos apoyaron también aquí en el festival, me encantó ver a un montón de la banda, me encantó ver que el festival ya está reactivado como en los buenos tiempos, al parecer la pandemia, aunque se siguen teniendo precauciones, ya quedó muy atrás, ojalá y estemos precisamente con esa cuestión, pero me encantó ver salas llenas, me encantó ver gente con interés en las charlas, en las conferencias, me encantó ver gente de industria haciendo acuerdos, entonces ojalá y estemos con una recuperación, sobre todo porque se nos viene una caída económica terrible, pero honestamente a mí a nivel personal es de lo que más me gusta en los festivales, me faltaron dos personas por ahí, Enrique y Ricardo, carajo, es que creo que se la pasa nada más en Zania y yo me la paso precisamente en la Cineteca, pero bueno, saludos a Sócrates, a Óscar, saludos al buen Lags, que también nos ha estado apoyando precisamente con la cobertura del festival en el aspecto fotográfico y él va a continuar precisamente compartiendo imágenes desde las galas y desde algunos eventos en el festival, gracias a todos por su apoyo y gracias a ustedes por estarnos viéndonos y vámonos porque me tengo que ir a grabar el podcast de tecnología. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.